La administración del municipio Roberto Payán, Nariño, está creando políticas para suplir las necesidades de sus habitantes con una economía sostenible y amigable. Mediante una infraestructura de bienestar social, la alcaldía trabaja en la recuperación del campo y sus campesinos. Tenemos, y especialmente los municipios de la costa del departamento de Nariño, son municipios muy pobres que vienen azotados por el grado de índice de violencia. Queremos nosotros estructurarlos, y estructurarlos tanto en la parte de salud, vivienda, vías, y el eje fundamental de nuestro plan de gobierno que va a ser la recuperación del campo a través de proyectos productivos. Esto nos va a permitir generar líneas de empleo. Y otro proyecto que tenemos, y vamos a concentrar todos nuestros esfuerzos, es en la vía, porque es un municipio que se encuentra totalmente embotellado. Tenemos una vía carreteable San José, que es la cabecera a la Guayacana, vía Tumaco. Son 46 kilómetros, y que es la única salida que tiene este municipio para que pueda haber desarrollo y oportunidades para nuestros ciudadanos.